El 12 de octubre de 1492 es una fecha que cambió la historia del mundo. Cristóbal Colón, un navegante genovés, emprendió una de las aventuras más ambiciosas de su época. Tras más de dos meses de incertidumbre y agotamiento, el 12 de octubre de 1492, gritaron, tierra a la vista, habían llegado a lo que hoy conocemos como América. Sin embargo, Colón nunca supo que había descubierto un nuevo continente. Creyó hasta el final de su vida que había llegado a Asia. El encuentro entre dos mundos distintos transformó el curso de la humanidad. Fue el inicio de una nueva era de exploración, comercio y también de conflicto. El descubrimiento de América no solo abrió nuevas rutas, sino que también marcó el comienzo de profundos cambios culturales, sociales y económicos que aún resuenan en nuestros días. El viaje de Colón fue un momento clave en la historia, un recordatorio del poder del espíritu humano por explorar lo desconocido. El legado de esa fecha sigue vivo hoy, recordándonos que siempre hay algo nuevo por descubrir.